¡No me dio las consecuencias de irrumpir en la celebración de los carnavales en Ferreñafe! Terminó con el carro destruido. Miles de personas se encontraban festejando y disfrutando el carnaval en la provincia de Ferreñafe, en Lambayeque. Cuando de pronto apareció en escena un vehículo blanco que intentaba avanzar en medio de la multitud. Los asistentes a notarlo inmediatamente lo calificaron de irresponsable, ya que indicaron que podía terminar atropellando a alguien. El conductor se habría encontrado en estado de ebriedad y frente a su temerario accionar con los presentes, le destruyeron el vehículo. No solo le reventaron la luna delantera del auto, también le lanzaron baldazos con agua. Finalmente el conductor fue bajado del vehículo por personal de Serenazgo. Se supo que fue conducido a la comisaría, pero horas después...